para verificar la aparición de fiebre debe realizarse el control cada 12 horas verifique que la temperatura ambiental no sea muy alta o muy baja ya que éstas pueden afectar la temperatura corporal de la persona a la cual se le mide espere al menos 15 minutos después de bañarse o ejercitarse ya que esto también puede afectar la temperatura corporal que para la toma de los signos vitales debes contar con la protección y medidas de seguridad correspondientes como lo son el uso de tapabocas guantes lavado tanto de manos como de los instrumentos antes y luego de realizar los procedimientos tomar la temperatura corporal requerirá de un termómetro de mercurio o uno digital en el caso de que poseas el primero esto es lo que debes hacer en primer lugar debes asegurarte de siempre tomar el termómetro por la punta opuesta a la burbuja plateada luego debes limpiar el termómetro con una tórula de algodón con alcohol a continuación debes ubicar la línea plateada y fijarte que esté por debajo de los 35,6 grados si es así puedes continuar en primer lugar debes proceder a colocar el termómetro bajo el hueco axilar de la persona recuerda que es el extremo plateado el que debe ir en este lugar pide la persona que flecte el brazo hacia el hombro contrario al lugar en donde se le colocó el termómetro mantenga esta posición por un minuto y luego realice la lectura la temperatura normal está entre los 36 y 37 grados si posees entre 37 y 37,9 estás en un estado febril y si tienes más de 38 grados podemos estar en presencia de un síntoma de esta enfermedad los principales síntomas del COVID-19 son fiebre desde 37,8 grados celsius dolor de cabeza dolor de garganta cansancio dificultad respiratoria y anosmia que es la pérdida del olfato la dificultad respiratoria y la fiebre son síntomas de alerta en la enfermedad por lo tanto deben estar en constante evaluación algunos de los síntomas que pueden llegar a ser compartidos tanto por el coronavirus como de un resfriado común pueden ser el dolor de garganta dolor de cabeza fiebre y cansancio sin embargo en el coronavirus suelen presentarse con una mayor intensidad y a no cesar tan prontamente el resfriado común dura de 3 a 5 días aproximadamente sin embargo el coronavirus puede durar hasta 14 días la enfermedad puede volverse mucho más grave para ciertas personas esto puede suceder entre los 7 a 10 días luego de la exposición al virus esta transformación puede suceder de manera repentina por lo que tenemos que estar atentos a la aparición de los siguientes signos y síntomas de alerta los que en su mayoría son de dificultad respiratoria lo que nos indicará que si existe un agravamiento de la enfermedad los signos y síntomas de alerta son los siguientes lo normal es que la fiebre dure de 7 a 10 días sin embargo si ésta se prolonga por mucho más tiempo estamos frente a un signo de alerta si notas que tu rostro tus labios y tus dedos toman una coloración azulada estás frente a un síntoma grave por COVID 19 si comienzas a presentar un dolor o presión de manera persistente en el pecho estamos frente a un síntoma de alerta de esta enfermedad si realizas más de 30 respiraciones por minuto o si estás acostado en tu cama y pese a estar en reposo presentas dificultad respiratoria busca atención médica de inmediato recuerda siempre respetar las indicaciones que da el ministerio de salud utiliza mascarilla en lugares públicos respeta un metro de distancia evita tocarte los ojos nariz y boca y lava frecuentemente tus manos de esa manera estarás ayudando a prevenir la propagación del virus ante la presencia de alguno de estos síntomas debe llamar al teléfono de seguro responde que es el 600 360 7777 si tienes fiebre tos y dificultad respiratoria debes buscar atención médica de inmediato ya sea poniéndote en contacto con el sapo de tu sector o dirigiéndote a un recinto hospitalario esto debes hacerlo guardando todas las precauciones necesarias debes trasladarte en un medio de transporte que involucre el menor contacto con personas evitando particularmente el contacto con personas mayores y con enfermedades que no tiene que usar. Un saludo. Nada bien. Bien. Bueno. De nada. Que si es el primer No. No.